Como parte de la implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 a 2024, elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo el proceso de verificación y evaluación de los controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex. El Instituto Castren se refiere que se revisaron dos refinerías, las de Salina Cruz, Oaxaca y de Tampico, Tamaulipas además. Terminales de abastecimiento y distribución Tuxpan, Veracruz, Lerma, Campeche, Rosarito, Baja California, Guaymas, Sonora, Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa, Manzanillo, Colima, Acapulco, Guerrero y Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Sociedad hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos. Señala que de acorde al programa del Gobierno de México y a fin de evitar el robo de hidrocarburo, llevó a cabo el proceso de verificación y evaluación de los controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex. Es importante destacar que esto es parte del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019. Y solo es para mantener un ambiente de orden, seguridad y disciplina operativa, contemplando tres áreas claves a los accesos. El cuarto de control y los tanques de abastecimiento, señala la SEMAR. Recalca que dentro las 11 instalaciones incluyen dos refinerías, las de Salina Cruz o Ajaca y de Tampico, Tamaulipas además de terminales de abastecimiento y distribución Tuxpan, Veracruz, Lerma, Campeche, Rosarito, Baja California, Guaymas, Sonora, Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa, Manzanillo, Colima, Acapulco, Guerrero y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sociedad operativo. En Pemex no calculó desabasto sociedad marino resguardan refinería de Ciudad Madero.